Sin poder detener ese fuego que nace Como un milagro que me iluminó Puedo ver que hoy las flechas ya nos persiguen A quien un día te lastimó ¿Quién fue el que detuvo la marcha del motor? Me quedé sin rumbo, agonizando estoy Se quebran los caminos, la fuerza del ayer Mino en la cornisa que invita a caer Invita a caer Siento latir la cercanía de un nuevo derrumbe Sé que hoy se nace para soñar vivir El fuego quema en mí, la sensación exquisita De seguir en la ruta con valor Pero no veo tus huellas, no veo tu cara Encuentro tus manos, no siento tu calor Que muerta el temor, el laberinto del débil No vas a ver mi cabeza rodar Me cuesta que el que muere es quien duerme En las manos de los que sueñan en la eternidad Siento latir la cercanía de un nuevo derrumbe Sé que hoy se nace para soñar vivir Que el fuego encendie en mi solitaria alma Que en mi abrace su milagro se llama Las puertas de esta cárcel están abiertas Y en las manos de los que sueñan extranjeros Soñar, quemarme en un toque En el pico de infierno Cuando se abran las puertas de este juego Apostaremos a correr los riesgos Quedarse afuera o regresar No escapar de mis sentidos Robar el vértigo, destallar Sentir que todavía estoy vivo Que fuego incendie en mi solitaria alma Que en mi abrace su milagrosa llama Las puertas de esta cárcel están abiertas Abiertas, abiertas Abiertas, abiertas Subtitulado por Jnkoil